Llegaron muchos famosos y muchos enamorados. Usted sígale. Muchos enamorados a la alfombra de los premios Platino. Y Linette también platicó con Darío Yazbek y Camila Valero. Oye, pero Darío tenía otra novia hasta hace muy poquito. Pues tenía, porque ahora ya está muy enamorado de Camila Valero. Con Camila ya lleva un tiempo. Ay, bueno. Estás un poco retrasado. Sí, él dice porque yo vi hace poco otro movimiento. Enamoradísimos los dos, ¿eh? A ver. Pues tiene una novia de... Darío Yazbek estuvo presente en la gala de los premios Platino en Madrid, España. Acompañado de la actriz Camila Valero, quienes por primera vez hablaron abiertamente de su romance y el cual comenzó en la pandemia. Acá estamos feliz, feliz. Digo, como te dije ayer, como que estoy nervioso. Como que me da como... Hay algo que siento que como que es mi primera vez aquí. Pero obviamente no, pero bueno, creo que eso es lindo porque es un reencuentro. Entonces estamos emocionados de eso. Sí, estamos muy felices de estar aquí. ¿Un año y medio? Pues sí, como un año y medio. Sí, fuimos amor de pandemia. Oye, pero qué difícil encontrar el amor en estos días. Pues sí, digo, creo que por un lado como que eso nos hizo conocernos de una manera como mucho más real, menos como... Porque éramos él y yo realmente. Nunca tuvimos, no vivimos esta presión como de presentarnos a los amigos y ir a eventos juntos. Y entonces como siendo figuras públicas, fue como él y yo. Y ya, eso fue lindo. Oye, ¿y a tu madre cómo la viste? ¿En Masterchef? Bueno, ya una pro. Una pro. Bueno, pues es que mi mamá siempre ha sido Masterchef. Nomás es el mundo el que se está enterando. Claro, claro. Pero sí, no, y estaba súper contenta y me encanta verla haciendo cosas que le gustan. También aparte de la actuación y la cantada, ¿no? Que bueno, todos tenemos obvio talentos, un poco cultos y hobbies y mi mamá lo está llevando a un lugar que me parece muy lindo. Como hija de Stephanie Salas y hermana de Michelle, a Camila Valero le ha significado un gran esfuerzo brillar con luz propia e independiente de su famosa familia. Pero siempre está dispuesta a sacar las garras por ellas cuando se tiene que hacer. Sí me he enfocado también en tener como mi propio nombre, mi propia imagen, mis propios proyectos, mis propios todo. Y por un lado también a veces secretamente disfruto no tener como el spotlight sobre mí porque eso me da mucha libertad. Y trato de ser lo más auténtica que puedo día con día. Sin embargo, cuando se trata de apoyar a los tuyos, sí pones el spotlight. Como pasó con Michelle, con esta carta tan bonita que escribe con respecto a lo que sucedió en la serie de Luis Miguel. Y fue importante para ti apoyarla, imagínate. Sí, total. Y es que también creo que la gente piensa que, porque por ejemplo con eso a mi mamá y a mí nos hacían mucho como de, pero ustedes que se meten, como que no son ustedes las que están ahí, no es su problema. Pero pues si es mi hermana, es mi problema también. Y como sé que ella estaría ahí para mí si algo me estuviera afectando a mí de la misma forma, ¿sabes? Entonces en ese sentido sí somos uno. ¡Qué buenas entrevistas se está enviando el INET! Sí, 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 qué tal. Y todos los hablan, Pati. ¡Qué bueno! En las informes mexicanas no son tan dadivosos. Es que de pronto no hay personalidades como las del INET para hacer una buena entrevista. Bueno, para sacar... Y también ya el gasto del avión ayuda mucho. Ya te fregó. ¡Obvio! Sí, tantito, pito, tío. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.